Coca-Cola, disfruta de la pelota. El béisbol otoño-invernal se calienta y los Tigres del Licey han anunciado sus primeros importados. El nicaragüense Chester Chomber, el corazoleño Jerry Jurgens y el estadounidense Kay Warren son los primeros importados que dan a conocer la oficina de operaciones del béisbol de los Tigres del Licey. Cuthbert, tercera base de 24 años, quien pertenece a los Reales de Kansas City, inició la temporada con Omaha Storm Chester en la Liga de la Costa del Pacífico y se quedó en el equipo grande hasta el final. Tiene experiencia en la Liga Dominicana cuando jugó para los Gigantes del Cibao en 14 partidos en el invierno 2015-2016, en 43 juegos con el equipo grande de Kansas City, batea para 220, con 8 anotadas, 6 dobles, 2 honrones, 17 remolques y 8 bases por bolas. Por su lado, Jurgens es un lanzador derecho de 31 años, con 8 temporadas de experiencias en las grandes ligas, con Detroit, Atlanta, Baltimore, Colorado y Los Ángeles, su actual equipo. En 11 juegos con Oklahoma City, AAA de los Dodgers, tuvo récord de 4 y 3, con 4.64 de efectividad, con 44 ponches en 54 entradas, 63 hits permitidos, 30 carreras, 28 limpias y 44 ponches. Mientras que Warren es un jardinero zurdo de 26 años, que pertenece a los cerveceros de Milwaukee desde el 2015, no ha debutado aún en las grandes ligas. En 121 juegos con Colorado Springs, en AAA, batea para 291, con 79 anotadas, 19 dobles, 10 triples, 4 honrones y 61 remolcadas. Los campeones nacionales iniciarán su defensa del título obtenido en 9 juegos en el pasado mes de enero, cuando el viernes 13 de octubre reciban a las Águilas Ibaeñas a partir de las 7 y media de la noche, en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, en la jornada inaugural del Lidón. Por su parte, los Toros del Este anunciaron la contratación del receptor Austin Wings y el lanzador Brian Evans para la temporada 2017-2018. El anuncio fue hecho por Stanley Javier, vicepresidente de operaciones del equipo romanense, quien indicó que ambos jugadores estarán desde el primer día en la temporada. Tras su notable actuación, donde se levantó con el título Challenger de Santo Domingo, Víctor Estrella dijo que sí a República Dominicana y volverá a encabezar el equipo nacional de la Copa Davis, que enfrentará a Perú en su compromiso en septiembre próximo. Aunque todavía no se han anunciado los integrantes del combinado, la raqueta número uno del país confirmó su participación con la selección tricolor, en la que estará por primera vez desde octubre pasado, cuando Dominicana se jugó por la permanencia del grupo 1A en América. En las deportivas de Info por 2, Alexander Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!